Mi vida, porque en Satanás quiere destruir mi vida espiritual No me quiere que yo vuelva atrás Pero un día, yo te dije que jamás Volvería a este mundo de pecado Y por eso hoy te pido que tú me vengas a mí Y que me llenes con tu estado, tu espíritu A su nombre, gloria, gloria Si puede, me lleno con sus palmas Mi vida, porque en Satanás quiere destruir mi vida espiritual Y tú has que siente que yo lo he dado Pero un día, yo te dije que jamás volvería Para este mundo de pecado Y por eso te pido que tú me vengas a mí Y por eso te pido que tú me vengas a mí Y por eso te pido que tú me vengas a mí Y por eso te pido que tú me vengas a mí Y por eso te pido que tú me vengas a mí Y por eso te pido que tú me vengas a mí Y por eso te pido que tú me vengas a mí Y por eso te pido que tú me regabas a mí y tú me llenes como santo espíritu. Haz un hombre. 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 Haz un hombre.